Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Blog Fernando Lucha. El día de hoy en este video les voy a compartir cuatro portadas de la revista Lucha Libre, que son del año 1990. Como observarán, esto es lo que podíamos encontrar en esta revista, tanto reportajes como entrevistas a luchadores de esa época, ya que recordemos que en su mayoría era blanco y negro, la mayoría de las páginas, solamente la portada y la contraportada eran a color. Cabe resaltar que esta revista llegó solamente al número 1050, en el cual puedes encontrar en formato de PDF del número 1 al número 1050, obviamente a un precio, obviamente en un formato ya digamos digital, vemos que está muy a la vanguardia la revista digital. Y continuando, pues podíamos encontrar, como lo comentábamos, reportajes de funciones, digamos que tuvieron luchas importantes, entrevistas a luchadores de ese tiempo y también luchadoras, ya que recordemos que eran, estas eran las maneras en como nos enterábamos en lo acontecido en el mundo del Pancracio Mexicano, de la Lucha Libre Mexicana. Y al leerlas, pues te adentras, ¿no?, a esos tiempos, ¿qué sucedía? Aquí vemos al perro guayo, al hijo del santo, como una especie como de postales en las cuales podías recortar. Y, pues como les comentaba, ¿no?, estas revistas las conseguí en un tianguis, a un precio bastante económico, diría yo una ganga, y solamente eran cuatro números, son cuatro números salteados, obviamente, pues, son del mismo año aproximadamente. Y era una publicación, era una revista de publicación semanal, en el cual podías encontrar información de lo acontecido en el mundo de la lucha libre nacional, específicamente. Estaré compartiendo más videos de este estilo, específicamente en revistas ahora, para que conozcan qué podíamos encontrar en esas revistas. Y como observan aquí a Mr. Personalidad, Mil Máscaras, que era uno de los luchadores, pues, de su momento, más populares. Y continuando, pues, como les comentaba, estaré compartiendo más revistas, específicamente de lucha libre nacional. Algunas con portadas, pues, muy interesantes, portadas que, pues, en ese momento, pues, fueron a luchadores de esa época. Y, por supuesto, pues, algunas cosas, a lo mejor, que me falten de esta revista. Se las estoy compartiendo de manera personal y, sobre todo, mi sentir, mi perspectiva, vaya, sobre esta revista. Y como les comentaba, pues, al leerlas, pues, te adentras, ¿no? Aquí vemos a un joven Black Terry. Y, por supuesto, a luchadores de esa época, pues, era la manera que les daban la, digamos que, no sé si decir publicidad. En este caso vemos aquí a los villanos. También una portada muy, muy bonita. Y, pues, como les comentaba, estas revistas las encontré en un tianguis a buen precio, una ganga. Y, pues, espero les agrade... Espero les haya agradado este video. Compartan en los comentarios sus experiencias. Si les tocó esta revista o no. ¿Qué les pareció? Pongan en los comentarios. Y los invito para que me sigan y se suscriban a mi canal. Si les gustó este video, denle like. Compartan con sus amigos para que llegue a más personas. Sobre todo, este video es personal y a perspectiva personal. Hay algunas cosas que me faltaron decir. Pero creo que dije mi sentir, mi perspectiva. Y, sobre todo, si tienes algo que aportar sobre esta revista. O si conoces algún dato curioso, ya que estuve buscando más información. Pero solamente había portadas y alguno que otro fragmento pequeño, pero no muy relevante. Pues, gracias por ver el video. Hasta la próxima.